¿Puede memorizar algún verso que usted le ha hecho a Constanza? Vamos a hacer un acróstico a Constanza nacido aquí. Tú me vas dando la inicial. Puedes ir escribiéndolo para que quede. Vamos a hacer lo que es. Él es poeta también. Claro. Bueno, vamos a empezar. C. Corazón amado. O. Óscuro y idolatrado. N. Nacido para el amor. S. Siempre serás hermosa. T. La T. Tierra. A. Amorosa. N. Nardo inmaculado. Z. Zaira. Era. Hecha. De ternura. Y de amor. Ah. Adorable eres. Para siempre. Constanza de mi corazón. que no lo escribió pero está grabado lo que pasa que no tengo esa fuerza de memoria oíste donde saqué esa zeta la saco de lo más profundo porque aquí hay muchos muchos árabes